Hola chicos, soy Joplin. Voy a hablarles acerca de la edición de contenido en una sección o un grupo de secciones de tu página web. Empecemos. Voy a trabajar en la sección acerca de nosotros. Hay un par de opciones que podemos modificar. Tenemos diseño y diferentes posiciones que podemos utilizar para la alineación del texto. Vemos todas estas diferentes opciones. Usaré esta que tiene texto sobre la imagen de cachorritos, en la parte de arriba. Solamente le daré clic para seleccionarla. Ok, ahora cambiemos el color principal. Como pueden ver, todo cambia en tiempo real. Escogeremos el blanco. Es el que se ve mejor. De la misma manera que puedo cambiar una sección, también puedo cambiar un grupo de secciones. Vamos a darle clic aquí. Puedo cambiar la descripción y el título. Conforme voy escribiendo, aparece en tiempo real a la izquierda. Me va mostrando exactamente lo que está sucediendo. Además, puedo editar la imagen. Esto es un poco de lo que podemos hacer para editar secciones y grupos de secciones. Soy Joplin. Gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!